Música Amigos como estan? Si tenemos anecdotario y es algo que pidieron a gritos Y que se tuvo que hacer Se tuvo que hacer y se hizo Si muchachos subimos a Nurka al volante Y bueno la experiencia Estuvo muy chistosa, les vamos a resolver un poquito De todas las dudas que estuvieron poniendo en los comentarios Porque si hubo varios que se repitieron Y les voy a platicar también obviamente El contexto en el que se grabó Mi historia con Nurka y más Bueno pues si ya lo vieron Está rompiendo el internet Yo creo que para este momento Salió hace unas cuantas horas Y ya debe de estar pasando casi el millón de visitas Y si no lo va a hacer en el transcurso del día Se los aseguro El punto es que varias personas me pidieron Que subiera a Nurka durante años Era un comentario constante No tan intenso De repente soltaban el nombre No se replicaba tanto como otros casos que me han pedido Pero yo lo tenía ahí como muy presente El punto es que yo si lo quería hacer desde el principio Quería hacerlo hace algunos años Hice la búsqueda Y está en el anecdotario de las personas que no se han querido subir con el escorpión dorado Y les platico un poquito acerca de como no se dieron las cosas en su momento Y después yo dejé que se enfriara la posibilidad Este como que yo lo descarté Dije pues aquí se trata que se suba quiere Quien se la va a pasar bien Y hace poco Ni tampoco Y hace algunos meses La que me lo recordó un poco fue Eva de Metal Mi amiga Eva de Metal me dice Oye Adivina esto grabé con Nurka Y creo que quiere hacer video contigo Y yo Meta Pues déjame ver Ahorita ya tengo grabado muchas cosas No descarto la posibilidad Pero está raro Porque yo sabía Que ella no entendía el personaje No se lo habían explicado bien por lo menos Y pensaba que era un güey ojete nada más así Porque sí Que no había ni una pizca de complicidad O de comedia No sé El punto es que Ella tenía sus grandes reservas Según tenía yo entendido Pero el punto es que Como que empieza más activa Este año en las redes sociales En Instagram Este con sus hijos Yo siento que le dio un giro a su vida Porque más allá de las declaraciones Este tan polémicas que hace En los medios tradicionales Empezó a utilizar las redes sociales Y la vi más presente Y la vi más Más abierta a las posibilidades Sin que esto se escuche al burro Sino como más creativa Más propositiva Y dije Oye Estaría bueno Creo que la voy a buscar Y la empecé a buscar Como por diferentes lugares Con terceras personas De repente Mandaba un mensajito por allá O un mensajito por acá Y no respondían O me decían No yo ya no trabajo con ella Los contactos que yo había tenido Porque Paréntesis Nurka y yo Ya nos habíamos visto varias veces En la vida Pero imagínense A mí me pasa Y yo soy Yo soy un Microbito Y mi carrera Comparada con la de ella En los minutos en la cancha Pues no es nada O sea Ella tiene muchos 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 años Siendo muy 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 famosa Y a mí me pasa Con mi poquito porcentaje De exposición Que llega gente Que me dice Que me conoció Y me tarda un poquito de tiempo En calibrar la ardilla Para que se acuerde Entonces ella Peor Porque sí Nurka ya la había visto N cantidad de veces Alguna vez grabé un comercial Con ella Cuando estaba de productor En una agencia de publicidad La llevé a una estación De bomberos Creo que algo así Después otro día Estuve con Bueno un par de veces Interactué con ella Cuando yo estaba en TV Azteca Ella también estaba en TV Azteca Yo hacía un personaje Que se llamaba El reportero del escándalo Que se los había platicado Alguna vez Que es como una especie De escorpión Con las exclusivas Que hacía Hacía exclusivas desde ese tiempo Y este Y me tiraba al piso Y o sea Hacía un escándalo Entonces ella Este Caló la mercancía Estuvo muy divertido Le entró Ahí parece como que está enojada Pero Nos la pasamos tan bien Que ni siquiera pudimos Hacer el teatrito bien Obviamente Todo el mundo sabía Que era desmadre Y este Y nos cagábamos de risa Sí mami Te quiero seducir Mami No me dejes por favor Dios santo No me dejes Y después en ese mismo programa Este hubo un Kiko Yo era conductor De un programa Que se llamaba Famosos en Jaque Y estaba ahí Haciendo como No corista Pero también Algunas personas Dijeron ¿A poco eras bailarín? No, no era bailarín Era conductor Pero estábamos echando desmadre De eso se trataba Y me dio un Kiko por ahí Bueno, no por ahí En la boca Entonces Eso ya fue hace Años Te estoy hablando Del 2007 8 Máximo 9 Para no ser De hacer cuento largo Pues no se acordaba De mí Ahora Le empezaron a dar Más contexto de mí Más contexto de mí Como conductor Del programa que tengo En Los Ángeles Ella trabajó también Allí en Estrella TV Y entonces Le empezaron a platicar Un poquito De lo que hacía yo Sin máscara Y lo que hacía yo Con máscara Y como que eso Le dio como más apertura El punto es que Aquí sí Mi cómplice fue José Eduardo Derbez Porque hizo un video Con ella Y también vi Que estaba echando desmadre Bastante a gusto O sea Fuera de esa imagen Que puede tener Nurka De una mujer Tan arrebatada Y demás Yo ya la conocía Personalmente Como se los digo Pero en un contexto Siempre de chamba Y muy fugaz Más allá de eso Es una persona De carácter fuerte De mecha muy corta Y entonces Más allá de esa imagen Que ella pueda dar Es una persona linda Es una mujer Bien chida Bien aterrizada De lo que es Ella sabe quién es Ella sabe Nada de lo que es Que ella dice Es a lo tonto Lo está haciendo En conciencia Aunque parezca ser Totalmente Arrebatado Y totalmente Improvisado Bueno pues Improvisa mucho Pero aunque parece ser Que no tiene conciencia De lo que hace No güey Está perfectamente Concentrada De cada palabra Que te dice Y ya interactuando Con ella Es muy desmadrosa Pero a la vez Es bien respetuosa Es raro Lo que le estoy diciendo A lo mejor Ustedes dicen ¿Cómo es Nurka respetuosa? Sí señoras y señores Niños y niñas Nurka es respetuosa A ella le dijeron Que yo estaba casado Y entonces Desde el principio Ella me dijo No no Lástima que tú Estás casado Porque si no Olita Que nadie quiere No yo no 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 a mí no me gusta Pedalear la bicicleta ajena No sé si estoy haciendo Buen acento cubano Pero el punto es que Era una constante Que me des Que ponía la distancia No le valía madres O sea Si una persona Es totalmente Incontrolable Si eso es como Solamente está basado En su instinto animal Pues hace lo que le ven en gana Y le vale madre Ella no conoce a mi esposa Y le podría valer Dos toneladas de No Lo que sea No wey Ella siempre Respetando Y yo en la ficción Del escorpión dorado Diciendo No yo tengo muchas mujeres Pero ella sabía tan bien Porque ella misma lo hace Que yo estaba En una ficción Y ella Echando mucho desmadre Y diciendo una cantidad De cosas impresionantes No haciendo tantas O sea Siempre tomando su distancia Y como se los digo Siempre dejó en claro Que ella es una mujer Muy apasional Pero es de un solo hombre Y que no le gusta Pedalear la bicicleta Que no le gusta Ser la tercera En discordia Entonces eso Eso fue curioso Darme cuenta Que lo tiene muy claro Y que lo establecía Tanto a cuadro Como fuera de cuadro El punto es que Le digo a José Eduardo Oye ¿Me puedes pasar el teléfono A la niñorca? Y me dijo Sí, claro A ver si le quiero hacer La entrevista Y me dije Órale, perfecto Y ya le escribí directamente A su celular Ya es muy distinto Yo presentarme Yo decirle quién soy Y en chico A ver si hay algunas Algunas conversaciones Que podamos mostrar Y luego le escribí Y luego el hermano Me contestó ¿Qué onda? Claro que te conozco Súper chido Como que la conexión Fue muy rápida Nos mandamos varios textos Y de repente me dice esto Oye Somos como pedo y eruto Estamos en el mismo aire Lo que niñorca quiso decir Que estamos en el mismo contexto Que estamos en el mismo canal Porque yo le decía De qué se trataba De qué se trataba De echar desmadre Y me empezó a poner Ya me dijeron Que eres casado Si no te pedían matrimonio Me pone Ella me dice Somos como Batman y Robin El dúo Pimpinela Digo Como uña y mugre Si quiere yo soy la mugre Le dije Y ella me puso Como pedo y el doctor Me dice Por supuesto corazón Soy fan desde Los Ángeles Digno representante De las groserías Como yo Ya le habían dicho Que estaba Ahí en Los Ángeles Y ella me dice Gracias por la invitación Es un honor para mí Y nos ponemos de acuerdo Y sé que nos vamos a divertir O sea Súper buena onda Otra niurca Totalmente distinta A la que yo Alguna vez Les había platicado Que hablé por teléfono Y ella no sabía Que Alejandro Era el que interpretaba El escorpión Entonces Alejandro Le estaba hablando Y le estaba Hola soy Alex Montiel Y ella No ya he visto Ese tal por cual Que le dijo Cosas tan feas A Martita y Gareda Esa niña tan linda A mí me dice Una de esas Y yo si le volteo Una bofetada No niurca Pero es un personaje Tranquilo No lo vayas a golpear Pobrecito Yo sé que lo hace De buena intención Yo intercediendo Por mí mismo Que chingo El punto es que Este Nos pusimos de acuerdo Bastante rápido Y llegué por ella Y desde el principio Sale acá como Con toda la sabrosura Yo creo que Apenas alcanzó A ponerse ropa Se puso Se puso Una toalla rápida Y ya El punto es que Muy linda Uno de los comentarios Más recurrentes era No machos Se dieron cuenta Que el escorpión Nada más estaba dando De vueltas En la misma calle Y se hizo De reversa Como Vite A cinco veces Los investigadores privados Había como 50 de esos Porque era Un comentario Que se repetía Una y otra vez Y como que No leen los comentarios Porque ya estaba El comentario Desde el principio Si efectivamente Niurka tenía poco tiempo Tenía una junta Y ahora las juntas Son por Zoom Entonces lo que no queríamos Que nos pasara Es que yo salir Con la camioneta Y dar la vuelta Y que nos agarrara Un accidente Un choque Un tráfico Lo que sea Y no llegar A la junta de Zoom Que tenía en su casa Entonces me pidió Niurka ¿Podemos hacerlo todo Aquí mismo en el fraccionamiento? Si Pero el fraccionamiento Es muy pequeño Y o sea No es tan fácil De transitar O sea casi casi Que no caben Dos carros Al mismo tiempo O sea Entrabas por una calle Y recorrías como Dos Dos o tres Y se acababa Y entonces ya Dabas la vuelta Recorrías otro Y se acababa Dabas la vuelta Recorrías las mismas tres Y se acababa Tres Se acababa Tres se acababa Eso era ese cuadro Y había una parte Que era Una calle sin salida Un callejón sin fondo No había forma de dar vuelta Y tenía Tenía que hacer La reversa Y aparte Traía un camionetón Loco Y entonces Era más difícil La maniobra Entonces sí Efectivamente Se hizo todo En un mismo circuito Por esa razón Yo con un dicharacho Te mato Y se vuelve viral Cabrón Uno se tiene que adaptar A las cosas Y pues bueno Cuando es Niurka La que está De invitada Pues no hace falta más No sé si estamos De acuerdo con eso Se prestó la plática Muy chida Niurka Aceleró a fondo En el minuto cero Así Le pisó Le puso changa Y se fue con todo Y empezó a decir Pues todo lo que dice Es este Como se los dije Pareciera Porque lo hace muy bien Que es un caballo desbocado Y empieza a decir Cualquier cantidad de cosas Entonces nada más Le tienes que apretar Un botón Niurka ¿Qué hacemos? ¿Nos portamos bien O nos portamos mal? Ay no Si me invitas Te va a portarte bien O mío Si te la vives Portándote mal Por todos lados Te vas a portar bien Conmigo No mames Ahí les va Son varias cosas De repente Me empezaron Me empezaron a hacer Como bullying Ay no le agarraste El escote Como te dijo No Es la primera vez Que veo al escorpión Así de tímido No que muy acá Que no se Pero el escorpión No le sigue Porque sabe Que Niurka En primer lugar Yo no lo tomo personal Pues porque es parte Del show No se si sepan Que mi equipo Es el que edita el video Y si yo quisiera Quedar como Super cabrón Y que no pasó nunca Pues se corta No Te digo No pues cortale Para no verme yo Así como que me dio miedo No wey Una cosa Es un personaje de ficción Lo que yo hago Pero una cosa Es ser irreverente Y otra cosa Es ser irrespetuoso Entonces Yo no me voy a arriesgar Lo voy a decir Muy explícito Yo no me voy a arriesgar A agarrarle una bubia A una mujer wey Puede ser que Niurka Lo tome De diversión Y chistoso Pero puede ser que no Pero Yo se que casi no pasa En estas épocas Alguien más se ofende Wey que lo ve Una cosa es ser irreverente Y otra cosa es ser irrespetuoso Y en la intención Está todo Me pueden decir Ah como puedes decir Que no eres irrespetuoso Si el escorpión mienta A la madre en la calle Si pero se la mientan De regreso Y es como Llevarse con tus amigos Ya se los he dicho Muchas veces El bullying entre amigos Se termina cuando uno de los dos Ya no se ríe Cuando uno de los dos Ya no se ríe Ya no es chistoso Y ahí se acaba Yo antes que el personaje Tengo que tener conciencia De lo que estoy haciendo Estoy totalmente consciente De lo que estoy haciendo Tengo reglas no escritas Y que a lo mejor Ustedes no conocen O si O que yo se las he comentado Por aquí El punto es que No voy a hacer eso Wey No voy a faltar respeto Más allá de lo que Pues empezamos a platicar Y otra cosa Híjole Ahora si Al escorpión Lo dejaron callado Ahí sí O sea Yo no sé si sé Digo No es que ustedes Tengan que saberlo No es que todo mundo Tenga que saberlo Cómo se hace una entrevista Cuando haces una entrevista Pues el que tiene que hablar Es el entrevistado Una cosa es que a mí Me toquen todo tipo De entrevistados Desde los que son mudos Hasta los que son monosílabos Y otra cosa Es que me toquen Yurka Que le aprito un botón Y Te da Una joya De declaración Y una joya De historia Me cuesta Hay veces que tengo que Protagonizar mucho más Un video Porque No hablan cabrón Están súper temerosos Súper penosos Y yo Sacar en las cosas Con tirabuzón Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Ya cabrón Ya dígame algo Y entonces tengo que hacer Circo, Maroma y Teatro Para que el video Este entretenido Porque finalmente El video lo hago Para ustedes Invito a alguien Hago equipo con alguien Le hago una entrevista A alguien Pero al final El que me interesa Eres tú Tú que le diste play Tú que dentro De tantas opciones Que tienes ahora De tantos canales De YouTube De televisión abierta Privada Amazon Netflix Etcétera Etcétera De todos ellos Tú elegiste darme play A mí en ese momento Entonces Pensando en ti Es como trabajo Entonces se trata De que quede Lo mejor posible Un video Según yo Platicó cosas Que nunca había dicho Lo del madras O sea Niurka está cabrona ¿No? ¿Alguien le ha dado Un madrazo a Niurka? ¿Quién le había preguntado? Nadie Entonces Y nunca lo habíamos visto Y ya lo platicó Y eso nunca lo sabíamos Cachetadón Que me puso Que me puso todos los kilos De su cuerpo En la jeta Cuando me recuperé ¿Te desmayaste? No Me dolió mucho el cuello Me dio un corrientazo En el cuello Un poquito de lo que habló Sobre Cuba Y sobre las preconcepciones Que puedes tener tú O que puede tener La gente De las bailarinas cubanas De cómo las cuidan Cuando me iba de viaje Me ponía a los de seguridad Del estado cubano Que iban con nosotros A los viajes A vigilarnos el culo Para que nos putiáramos Y de viva voz de Niurka Nos enteramos Cómo las cuidan Cómo Cómo Este Su familia era con ella Cómo forjó su carácter Un poco O sea Platicó cosas bien fregonas Todavía hay material exclusivo De De redes sociales Me estoy riendo Porque no solamente Está en material normal Yo suelo compartir A través del Instagram Síganme por favor En mi Instagram Y en el del Scorpion Porque ahí van a encontrar Musicales Esas que la música No la puedo poner en YouTube Y además de eso Guardamos unos cuantos clips Sin censura Porque sí Aquí viene otra cuestión Ay no manches Scorpion Te fuiste bien No me acuerdo Cómo lo redactaban Porque me decían Que me iba muy cuidado Con mucho cuidado Y que Y que vipeaba las groserías Y demás Güey La línea para que YouTube te deje ver El video sin problemas O Nos lo bloquee Es delgadísima Güey Entonces Yo como conductor Como Como conductor De la plática Tengo que cuidar Que el contenido Sea Transmitible Si no Lo subo a Xvideos O alguna cosa así Pero no Yo tengo que Ver eso Y hay algunas partes Que sentí Ya conociendo un poco A YouTube Que sentí Que se me iban a ofender Entonces dije Vamos a sacarle Este fragmentito Y lo ponemos En otra red social Y ya que la gente Quiera ver Completo Pues que se vaya Al otro lado Así es como lo hice Y vuelvo a lo mismo O sea Yo tengo Yo tengo que ser Más mesurado Y además Justo eso O sea Se trata De que exista Existe un ritmo chingón ¿No? Si es acá Ruido 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 No sirve Si estás abajo Tampoco sirve Entonces Si tengo Una energía Baja A un lado Entonces yo tengo Que hacer Esos picos Si tengo Puro pico Yo tengo que Hacer Esos bemoles Para que vaya Fluyendo la plática Y esté amena Y no aburra Y demás Entonces yo tengo Que llevar todo eso No sé si eso Responda a su pregunta Acerca de mi esposa Pues este Ayer vi el video Con mi esposa Y estaba muerta de risa También le cayó muy bien Ah y por ahí vi Que dijeron La llamada De Dana Paola No era Dana Paola Era mi Dana Dana Paola También es mi amiga Pero este Esa vez no me habló Por teléfono Dana Mi esposa Fue la que me habló Y la que preguntó El consejo sexual ¿Cuál es la posición ideal? La posición ideal Ajá Pues la que te agarre En el camino Mi amor Entonces pues bueno Todo eso lo platico En familia Todo eso lo platico Con mi esposa Ustedes lo saben ya Se los he platicado Muchas veces Y ya pues estaba Muerta de risa Porque finalmente Aunque ustedes A lo mejor no lo vean Siempre existe Una línea de respeto Si no han visto Otros anecdotarios Échense un clavado Les van a gustar mucho Si es la primera vez Que ves un anecdotario Déjame decirte Que te suscribas A este canal Y te suscribas a todo Y que eches un ojo A los demás anecdotarios Porque ahí platico Muchas cosas Sin andar en el tema No sé ¿Por qué le tiro así La onda tan cañón A Marte Gareda Y a Ana Cerradilla? Pues porque son amigas De mi esposa Entonces ellas saben Que nunca me voy a pasar De listo No me voy a pasar De lanza ¿Me explico? Entonces saben que Dentro del desmadre Del personaje Hay una línea Muy transparente De respeto Que ustedes a lo mejor No alcanzan a ver Pero que ellas Tienen muy conscientes Muy presentes En su mente Y saben que nunca La voy a pasar Y aquí Cuando existe este tipo De cosas Y lo he ido afinando Con el tiempo Yo como escorpión Soy un provocador Yo trato de provocar Las situaciones Yo trato de poner La pregunta Que detone La respuesta correcta Que detone La acción correcta Para que se haga Un desmadre Y nos la pasemos Chingón Entonces nunca Sobrepaso Esa línea Pero finalmente Es por El entretenimiento Y es para que ustedes Se la pasen Chingón Me están pidiendo Muchas personas La segunda parte De Niurka Al volante Pocas veces He hecho Dos videos Con alguien Al volante Podría valer la pena En algún tiempo Hacerlo otra vez Con Niurka Que les parece Se busca Rumi Como sería El escorpión Viviendo con Niurka Sería más extremo Vamos a prepararlo Si ustedes quieren Que se haga ese video Pues ponganle like Y compartan este video Y suscríbanse Suscríbanse al canal Del escorpión O sea Llegamos a 8 millones Este mes Cumplimos 11 años De la primera vez Que se abrió el escorpión Pero ya güey Pues hay que llegar A los 10 millones ¿No? ¿Qué les parece? Lo más pronto posible Ahí para que Para conseguir Ese botón de diamante Y además Pues que se siga Haciendo este tipo de videos Porque quedan muchos Muy buenos La semana que entra Va a haber un video Con un cuate Que ha estado envuelto En varias polémicas Que es músico Y que ustedes también Lo han pedido Durante mucho tiempo Se enterarán El próximo martes Yo soy Alex Montiel Gracias por ver este video Gracias por darle play Sugiéreme más anecdotarios Que quieras escuchar aquí Además te pido Por favor Que compartas este video Que le pongas like Que le actives la campanita Para que te lleguen Las notificaciones De estos anecdotarios Y muchos más Y te suscribas Y que la pases chido Que me sigas En las redes sociales Y nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!